Mírenlo por aquí, juegues. ¿Quién es que te llevan allá? Por el gobierno de Belice, excelentísimo señor y don Vicente. Le hemos ofrecido nuestro apoyo para Belice en estas condiciones del huracán. Y espero que en el marco de los convenios de Petro Casa podamos avanzar también en el apoyo. Inmediato. Hemos llegado a un buen acuerdo para nuestros países, para nuestros pueblos. Siempre en el marco de la solidaridad, la hermandad, la complementaridad, la cooperación.